...verder, chicos. Simplemente podés mandarnos la palabra clave con justamente esto, que tienen que tener en cuenta todos los taxistas o remiseros. Taxi o remis. Lo tienen que mandar al 351-859-0858. No Uber. Una foto en tu móvil, nombre completo y los tres últimos del documento. A los sorteos se los hace lunes a viernes de 10 a 30 horas en el programa de encendidos. ¿De 10 a...? ¿30 horas? ¿Cómo a 30? Digo, a las 10.30. Por eso lo dije. De 10 a 10.30. Está bien, Uber. A las 10.30 te llamamos y tenés que responder. ¡Hola, pulsa! Hoy no ganó alguien que participó en nuestro programa. Sí, es verdad. En el Farnet con Coqui. Se había anotado en el Farnet con Coqui. Muy bien, ¿eh? Y salió beneficio. Por eso te voy a anotar en toda la programación y el sorteo. Obvio, pues toda la programación a las 24 horas. envía tu mensaje ya al 351-859-0858 con la palabra taxi o remis según lo que tengas y todos tus datos acompañados de una foto. Pulsa te regala 2.000 pesos. Prestá atención. Si sos taxista o remisero, PLX te regala 2.000 pesos en efectivo. 0-858, la palabra taxi o remis. Más tu nombre completo, los últimos tres números de tu DNI y una foto en tu móvil. Tenés tiempo hasta mañana a las 10.30 de la mañana para participar. Al comienzo de encendidos, realizamos el sorteo. Te llamamos y tenés que atender diciendo, ¡Hola, Pulso! ¡Activate! Pulso te regala 2.000 pesos en efectivo todos los días. Muy bien. Vamos a la radio. Siempre ahí clavada en el 95.0 para ganar, chicos. ¡Herdín! Por hoy vamos a hablar con Bernardo Estamateas. No se lo pierdan. Porque estamos hablando de eso, de la angustia que nos siente por dentro de todas estas situaciones. Que nos diga cómo hacer para no castigarnos y perdonarnos un poco esta vagancia y toda esta situación que nos tiene. Pero bueno, hablemos de... ¡Ay, no! Estoy leyendo muerte ahí. Hay famosos que están tirando frases que para este contexto es como te hacen repensar. Fueval dijo, si muriera me daría paz pensar que tuve una vida maravillosa. ¿Sabes qué, chico? Si muriera. Siempre pienso en eso. Siempre siento que tengo cosas pendientes. ¿Estás bebotera ahora? ¿No? ¿Estás allá? Estás muy bebotera hoy. Ah, me comemos. ¿Tienes muchas cosas pendientes? Me meto así. ¡Ay, los pechos! ¡Se van a cobrar! ¡Claro! ¡Papá en el aire, chico! Se me va a frío, se me va a frío, se me va a frío, va a frío, va a frío. No, digo, uno siempre hace un análisis, pero a vos te quedarían cosas pendientes. No te puede tocar cimbre. La chica. Sí, sí, es una Britney. Mírala. Tengo cimbre. ¿Cosas pendientes te quedarían? Sí, porque todavía siento, o sea, me siento feliz, pero quiero sentirme más feliz. Claro, porque tenés 25 años, por ejemplo. No, tengo todo. ¡Qué lindo! Me quito como 20 años. Tenés 25 años y la gente tiene toda una vida por delante. No, yo no me puedo quejar porque tengo todo. Realmente familia, amor, las cosas materiales que necesito para estar realmente bien, ducha caliente, como dijo Darín una vez, y la verdad que en eso me puedo morir tranquila. Pero no pienso en mi familia, que va a sufrir. Bueno, mejor se ponen como antes. La vida es más larga de lo que uno piensa también, ¿no? O sea, en este pensamiento común de que la vida es tan corta y que hay que aprovecharla, y que se yo. Yo creo que la vida nos da muchas oportunidades constantemente. La vida es larga y dura. Es el mejor de los casos. Pero hay gente que, por ejemplo, dice que no se imagina llegar a los 70 años. A mí no me gustaría vivir tanto. Con un perrito chiquito, solo. ¿Usted, Elba, se imagina? ¿Las casas? Yo estoy en un pasto, pero digamos que yo... Está en grupo de riesgo, Elba. Gracias, Mar. No, yo creo que voy a llegar un poco más. Pero bien, digamos. Yo cuando comiencen los achaques... Eso me pasa. Yo quiero... Como el auto cuando se te va cayendo, no lo arreglar. Y ya se le cayeron los pechos. Es terrible. Yo si llego, quiero llegar bien. Porque yo realmente veo ancianitos que de verdad sufren la paz. Además, no pueden ni caminar. Ya le dije, pásenme con un camión por encima. No, bueno. No sé. Y más en una cultura como la nuestra. Es más fuerte. ¿Por qué? Porque digamos que en otros países veneran a los ancianos. O sea, acá es como que también está eso. ¿Usted, Mavi? Están venidos abajo en el sentido de la valoración. Claro. Me falta el otro. ¿Usted, Mavi, tiene cosas? A mí la tierra me está llamando. ¿Cómo? Ya me está llamando. Yo medía un metro cincuenta y uno y ahora mido un metro cuarenta y nueve. ¿Usted quiere que la entierren o que la metan en los de cemento? ¿Cómo? ¿En la tierra? Dijo, bueno, en la tierra. A mí me gustaría que me cremen. Que me encremen. Sí, que me encremen también me gustaría, pero eso más ahora. Ahora me gustaría que le encremen. Un lindo legrito. Tú me lo ves. Me encrema. Oh, la Mavi. Para que la vea fluya. No, no lo entendiste. ¿A usted le gustan los cordobeses de tonada o le gusta algún porteño? ¿Qué le gusta? No, nunca me fijé en eso. ¿La por mayor? Me gusta si que hablen bien. Ah. No sé qué le pasa. Tenía un amigo que te lo iba a presentar, pero no. Estás en QX. No sé qué le pasa.